muchas gracias latin sports muchas muchas gracias la verdad que estamos en shock estamos muy contentos sabíamos que moldy whopper podía ir bien pero la verdad es que un gran pri en cannes es un gran pri en cannes y estamos pero absolutamente felices es una campaña más que ha costado mucho que salga muchos años desde que se presentó y en la que ha trabajado mucha gente así que desde aquí puedes mandarle felicitaciones a los equipos gracias a los equipos a nuestros amigos de ingo nuestros amigos de publicis ojalá sea el primero de muchos y nada muy contentos de empezar así la semana a pesar de que no podemos estar en cannes pero pero bueno ya celebraremos pronto y nada muchísimas gracias